Se mueve la mano de Dios, en su palabra de Dios Se mueve la mano de Dios, en su palabra de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Y en estos dos de la gloria es para él Es para él, es para él Y en estos dos de la gloria es para él Y en estos dos de la gloria es para él Es para él, es para él Es para él, es para él Y en estos dos de la gloria es para él Y en estos dos de la gloria es para él Y en estos noches la gloria es para él, es para él, es para él. Y en estos noches el Señor es para él, es para él, es para él, es para él. Y en estos noches el Señor es para él, es para él, es para él, es para él, es para él. Yo vine a buscar, vuelvo en el altar, yo vine a buscar, vuelvo en el altar. Si no me bendices, no me voy. Si no me bendices, no me voy. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. 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 Dale Espíritu Santo. Al rey de los reyes, señor de los señores, pastor de los pastores, a él, es para él. Señor. Al rey de los pastores, pastor de los pastores, a él, es para él. Señor. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, y ese es todo el año, y ese es todo el año, y ese es todo el año, y el cojo le daba la gloria, le daba la gloria a Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!